¿Qué onda Bellis? ¿Cómo están? Bellis, hace mucho que no preparamos hamburguesas y hoy se nos antojó hacer una, así que hoy vamos a hacer una... ¡Hamburguesa de champiñón! Estábamos viendo los videos anteriores de los viernes de hamburguesa, si no los han visto, chéquennos, les dejamos algunos en la cajita de información y nos dimos cuenta de que no teníamos ninguna hamburguesa con champiñones, así que nos pusimos a pensar qué le quedaría muy bien y fue así que elegimos cómo va a ser el camote. Todos estos ingredientes en conjunto quedan muy bien y además les va a gustar muchísimo el resultado. Y así es como se hace. Molemos el camote en el procesador de alimentos hasta hacerlo puré. Les aconsejamos que los champiñones, en lugar de meterlos al procesador de alimento, mejor los piquen porque sueltan mucha agua. Reservamos y ahora agregamos en el procesador el resto de los ingredientes. Unimos la mezcla de los ingredientes con el puré del camote y lo mezclamos muy bien con nuestras manos. Para que no se nos pegue, aceitamos nuestras manos. Formamos nuestras tortitas, las enharinamos y las llevamos al refrigerador por 20 minutos. Y ahora vamos a freírlas con un poco de aceite de oliva. Y finalmente pueden armar su hamburguesa con los aderezos y vegetales que más les gusten. Amigos, esto está muy rico. La verdad es que me da mucho gusto que las hayamos preparado después de tanto tiempo. Y pues poder compartirlas con todos ustedes. Ya nos hacía falta una hamburguesita de estas ricas. Y pues aquí la tienen, prepárenla y disfruten con toda su familia. Ya saben que si llegan a preparar esta receta o alguna otra de nuestro canal, no se olviden de tomarle una fotito y etiquetarnos por medio de Instagram o de Facebook. De igual manera, cualquier duda o comentario que quieran hacernos, déjenlo abajito de este video. Amigos, queremos saber su opinión y también queremos que se suscriban a nuestro canal. Le den like a este video y lo compartan con todos sus amigos. Nos vemos hasta la próxima.